Hola, en este vídeo vamos a ver el reino moneras. El reino moneras lo componen organismos casi siempre unicelulares, o lo que es lo mismo, solo tienen una célula, y prokaryotas, es decir, que la célula no tiene núcleo definido. Estos seres únicamente son visibles mediante un microscopio, ya que miden solo unos micrómetros. Son asexuales y mayormente se reproducen por fisión binaria. Primero se divide el ADN y después el citoplasma, dando lugar a dos organismos de igual tamaño. Estos organismos están considerados como las formas de vida más antiguas. Las bacterias son microorganismos unicelulares, prokaryotas y asexuales. No tienen membrana nuclear. El ADN se concentra en una zona del citoplasma llamada nucleoide. El citoplasma está rodeado por una membrana celular y una pared rígida. Son los organismos más abundantes de la tierra y pueden encontrarse en todos los hábitats terrestres, por extremos que sean. Veamos ahora los tipos de bacterias según su forma. Los cocos tienen forma esférica y pueden encontrarse solos o en grupo. Si se agrupan en parejas, se llaman diplococos. Si forman una cadena, se denominan streptococos. Y si se agrupan irregularmente o en racimo, se conocen como estafilococos. Los bacilos son alargados y cilíndricos. Tienen forma de barra similar a una croqueta. Y también pueden encontrarse solos o agrupados. Existen además otras bacterias con formas helicoidales, como los espirilos, que parecen un muelle, y los vibrios que se asemejan a una coma o una aluvia. Veamos ahora los tipos de bacterias según su nutrición. Las autótrofas son capaces de sintetizar a partir de materia inorgánica las sustancias esenciales para su metabolismo. Podemos distinguir entre las fotosintéticas, que utilizan la luz y el dióxido de carbono, y las quimiosintéticas, que aprovechan las reacciones químicas. Las heterótrofas se nutren con sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos. Podemos distinguir entre saprofitas, que utilizan materia orgánica en descomposición, parásitas, que viven en otros seres vivos provocándoles enfermedades, o simbióticas, que mantienen una relación con otro organismo de la que ambos se benefician. Bien, pues esto es todo acerca del reino moneras. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. Gracias por ver el video. ¡Gracias!